Pero buen día, bueno, la mañana renace, hay que saber esperar, el fin de semana largo tuvo lo suyo, hoy es martes y yo acá estoy bastante abrigado les digo, sí, bastante abrigado, me puse un buzo, miren, de miruana, ya me puse los lompas largos, zapatillas, media, todo, me he acostumbrado yo también a andar con musculosa, patalón corto, chancleta, vieron que uno se acostumbra, este, y me encanta el cambio, me encanta, acá en Argentina cambia el clima, y uno vive como por diferentes etapas, a veces es otoño, qué rico, despertame temprano, no desperté tan temprano, desperté casi a las 9, yo me desperté a las 7, pero, bueno, el fin de semana largo tuvo su ajetreo, como vengan, yo estuve saliendo, este, después estuve porfando como loco, todo, permitidos, permitidos, y el sábado me agarré una descompostura que no saben, ay Dios, claro, o sea, como muy sano, y hago ayunos también porque hace bien, entonces yo el sábado me agarré un atracón, había fumado un caño también, y eso fue lo que me agarró como un munchies, como muchas ganas de comer, y bueno, pero no me arrepiento, está todo bien, cuento, quiero decir, pasó un momento medio delicado el sábado por la noche, con vómitos, con cosas así, no hay ni más ni menos, era por el atracón que me había agarrado de comer harinas, comer cosas con azúcar, helado, bueno, pero no pasó nada, yo, o sea, salvo que, bueno, que sí que tuve una diferencia de sensación, no puedo decir salud, chicos, por favor, miren, estoy usando el, bueno, ¿saben a dónde me dirijo yo? Yo me dirijo ahora, en este preciso momento, miren, llevo mi libro de la carrera del artista, el camino, el camino del artista, mi cuaderno, en donde hago, donde escribo todo lo que me pasa diariamente, recomiendo que lo hagan en sanador, se limpian todo el mal de la cabeza para agarrar el día, los comentarios negativos internos comienzan a desaparecer. Bueno, el café del YPF está cerrado, pero descubrí otro que me gusta mucho por acá, y después voy a cambiar también, porque le puse, por ejemplo, tengo jugo de tomate frío de Manal, elegí, siempre digo lo mejor, elegí el tema de Metrópoli, paisaje submarino, un tema de The Presets, que es el tema Tecnopop, y qué más, uno de Nanu, que me encanta, que se llama Ups, y bueno, ahí llega el café. Bueno, gente, este café es otra cosa, el señor me vino a saludar, lo conocía, pero eso no importa, pero sí importa. Bueno, y vamos a, quiero compartir con ustedes algo muy importante, que es el primer sorbo de café de la mañana. Disfruta tu primer sorbo de café por la mañana, disfrútalo intensamente, saborealo, recomiendo que solo tomen café, o un poquito de frutos secos, pero si no, café solamente, no enchufen la media luna y eso no, yo acerco a mi igual media luna porque me dio un gustito, pero ahora no, ahora comienza la semana con, sin hidratos de carbono, sin harina, sin azúcar, yo le pongo un poquitito de glucorante de café, pero, porque es la mañana, pero a veces también lo tomo sin nada, solo. Miren, a ver, el sorbo del café. Mmm, qué rico que es el café de cafetería. ¿Qué hayas preparado para escribir? Estoy escribiendo algo maravilloso, con el tiempo se darán cuenta. Yo también traje un libro, por un momento yo escribo unas cuantas páginas y después voy al libro a recibir información. Y, bueno, después me iré a comprarle un regalo para mi prima porque hoy cumple años y le tengo que llevar un regalito. En Rodríguez no hay muchas alternativas de compra. Es decir, cuando cumplió años mi hermana, yo voy a ir a Buenos Aires a comprar una café, bueno, a comprar un regalo, pero hoy no hago tiempo, así que voy a comprar una cosita a mi prima le voy a regalar porque hoy es su cumpleaños y voy a ir para Moreno también. Bueno, ya estuve escribiendo las páginas que yo escribo todos los días para mi libro y me encantó este bar de Richie, re buena onda. Hasta se preguntaba si la música me molestaba para escribir y no, nada que leer. Pero bueno, me encanta. La evolución está a la vuelta de la esquina. Y ahora voy a ir a buscar un regalo para mi prima. Escribí cosas muy buenas, eh. Escribí cosas muy buenas. Estoy ahí volcando cosas maravillosas. Me interesa mucho la profundidad de la autoayuda porque tiene que ver con todo lo que yo he estado estudiando. Tomando cursos de meditación, de Kabbalah, que para mí ha sido como lo más revelador. Incluso cuando no lo entendía, mi maestro de Kabbalah me ha dicho montones de cosas que hoy las recuerdo. Mi maestro se llama Haggai Fildman. Haggai Fildman. Fildman. Lo pueden buscar. Creo que ahora vive en México. Le ha dado también clases a Madonna, a Gustavo Cerati, a gente con mucha influencia. Artística y también influencia organizativa, ¿no? El estudio de Kabbalah es revelador porque es, no es religión, ¿saben? Es ciencia, directamente. Por eso cuando uno entra a comprender que sí, que realmente no se trata de que vos tenés que creer o no creer en si existe el espíritu o la energía, digamos, espiritual dentro de nosotros, si existe o no. No, no hay ninguna duda. Es así. Pero claro, si nadie nos explica con el detalle y con la realidad científica que eso conlleva, no lo vamos a entender nunca. Si vamos a estar creyendo que es rezar, ¿a quién sabe quién? Tampoco. Asunto que cuando uno profundiza en este tipo de estudios, comienza a pasar la parte fenomenal de todo esto. Entrás en un nivel de conciencia que podés comprender las cosas que te suceden, por qué te sentís de un modo o de otro. Y a veces uno cree que es porque no está bien de salud o porque está nervioso por algo psicológico o porque te molestó alguien o empieza a acusar. Y un tono de cosas, ¿no? Que hacemos los seres humanos y que lo hacemos en el rango de nuestra vida. Nadie es perfecto. Entonces, empiezan a caer fichas y te vas dando cuenta, te vas dando cuenta que por más que vayas teniendo más edad, te encanta vivir y la vida es hermosa y la disfrutás y empiezas a encontrarle una utilidad y un porqué, un porqué, porque nosotros elegimos, nosotros antes de vivir acá somos seres espirituales. Entonces, elegimos venir a vivir a la tierra con este cuerpo, con esa familia, todo lo elegimos nosotros. Empiezas a tener un sentido increíble todo y empiezas a tener algo importante. que es conciencia de vivir. Conciencia de vivir. Oh, yes.